tienen tanto acceso a información, pero desde el primer momento que trascendió este hecho, el feminicidio de Alma Logurdes, todo el mundo empezó a decir, no, esa persona Hilario va a salir luego. En primera porque tiene lana, y en segunda porque las autoridades son corruptas, y efectivamente empezó a trascender esto tanto, 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 que dijeron, ese tipo va a estar llevando su proceso, como prisión domiciliaria. No va a atentar las rejas, no va a atentar las cárceles. Sus abogados, él también como abogado que es, ya saben más o menos cómo se maneja todo este proceso, y no va a pisar jamás la cárcel. Todo su proceso se lo va a llevar ahí desde su casita. Pues ayer la fiscalía negó rotundamente prisión domiciliaria. Pues una cosa es lo que quiera la fiscalía, ¿no? La fiscalía podrá decir misa, podrá decir lo que le peguen gana, pero el juez es el que dicta la sentencia. Pero la fiscalía sí está buscando todo el peso de la ley, todo el rigor de la ley, o sea, los 78 años sobre Hilario. El presunto feminicida de Alma Lourdes se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes 25 de agosto, como ya se lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, amigos del auditorio, que se realizó la segunda audiencia del caso y no goza de ninguna medida cautelar que le permita estar fuera de la penitenciaría, ya que la fiscalía cuenta con elementos para realizar una sentencia, aseguró Gustavo Rómulo Salas, fiscal acá en el estado de Sonora. La posición del Ministerio Público ha sido muy clara y congruente debido a la peligrosidad social que representa este sujeto, la magnitud de los hechos y la manera que planeó precisamente para ejecutarlos. Nos opondríamos a cualquier posibilidad de libertad hasta que dicte sentencia. Esperemos que sea condenatoria, recalcó el fiscal. Detalló que los audios, esos audios que circularon y que aquí en este espacio no los quisimos presentar por no saber si efectivamente eran de ellos, era Hilario también señalando la parte de que también le tiraba el rollo o acosaba a otras mujeres. Esos no, nada que ver, dice el fiscal. Esos no son ni siquiera para prueba. Los audios que circulan en redes sociales, donde aparentemente Hilario hostiga verbalmente a una de las trabajadoras de la carnicería, donde Alma era gerente, no forman parte de la carpeta de investigación, porque mucha gente también en las redes sociales, le digo, en las redes sociales todos somos expertos. Somos expertos en química, en física, en derecho, somos expertos en matemáticas, somos expertos en todos, en todo, aunque no sepamos nada al final de cuentas. Y dijeron, es que esos audios deben de ser elementos de la investigación. Ahí estaba lo que dijo la muchacha. Y dice el fiscal, no, no, es más, no nos ocupamos los audios, porque el sujeto ya está plenamente identificado, hay videos, etcétera, etcétera, pero los audios no los vamos a utilizar como parte de la carpeta de investigación. Nosotros contamos con elementos probatorios y estamos plenamente convencidos que son suficientes para que el juez dé la causa y no le otorgue ni le cambie ninguna medida cautelar a la que hoy tienen en tanto a una prisión preventiva en el interior del establecimiento penitenciario, dijo el fiscal lo anterior luego de que la defensa de Hilario argumentara durante la audiencia que no había pruebas suficientes. Es que fue un enmascarado. ¿Pudo haber sido cualquier persona en Ciudad Obregón con ese físico? Hilario, pues no se identifica plenamente en el video, porque el sujeto que entró tenía la cara tapada, tenía el rostro tapado, principalmente porque quien disparó a Alma estaba encapuchado, pero no fue suficiente para que obtuviera la pretensión de inocencia, ya que hay elementos sostenidos y otros datos de prueba, agregó Gustavo Salas. No son videos de cámaras, son otros datos más importantes y concluyentes, aseguró precisamente el fiscal, aunque no abundó sobre más detalles al respecto. Lo que sí, amigos del auditorio, es que si usted pensaba que este caso se iba a resolver ya la próxima semana y que iban a decir, bueno, la sentencia para Hilario va a ocurrir el día de mañana o pasado mañana o de aquí a un mes. No, según el Tribunal de Justicia de Sonora, el Supremo Tribunal de Justicia de nuestra entidad, hasta seis meses van a tener que esperar para conocer la sentencia. Hilario, de 71 años de edad, presunto asesino de Alma Logurdes, está en prisión preventiva. Mientras se decide el delito de sentencia, informó Rafael Acuña Griego, tendrá el presunto asesino de Alma Logurdes de 30 años, identificado como Hilario, de 71, tendrá sentencia en un plazo promedio de seis meses a un año, informó Rafael Acuña. O sea, de seis meses a un año va a tener que esperar la familia de Alma Logurdes para saber si efectivamente se va a cumplir la ley a cabalidad o como esperan la gran mayoría de los habitantes, no de Sonora, de todo el país. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora declaró que hay un plazo para seis meses para que el Ministerio Público aporte las pruebas que existen y por la defensa para que haya una sentencia por parte del juez. Está en prisión preventiva mientras se decide el delito de sentencia para determinar definitivamente si es culpable y en qué grado se le va a aplicar una sanción si es inocente. Lo digo como una posibilidad nada más, dijo. ¡Ay, caray! Que el presunto sea puesto en reclusión domiciliaria, dijo teóricamente también es posible, porque es una medida para las personas que son adultos mayores. Una cosa es lo que le decía, una cosa es lo que diga la Fiscalía, pero otra cosa es lo que digan los que dictan ya la sentencia, en este caso el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Escuche nada más lo que dice y en qué grado se le va a aplicar una sanción si es inocente. Pero lo estoy diciendo como una posibilidad, dice ahí el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Que el presunto sea puesto en reclusión domiciliaria, teóricamente también es posible. Seguramente usted ahí en casita, en su automóvil, en su oficina, donde quiera que esté escuchando este espacio de noticias, a estar diciendo, ¡no puede ser posible! Todo Sonora ya vio, todo México ya vio quién fue el presunto asesino. Pero dice el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado de Sonora, que muchas cosas pueden ocurrir en ese juicio. Pero se necesita solicitar y se requiere también darle vista a la Fiscalía para que exponga sus razones, tome en cuenta la peligrosidad del estado de vejez, desde luego. ¡Ándele pues! ¡Ándele pues! La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene pruebas contundentes para solicitar una condena contra Hilario, de 71 años de edad, acusado de asesinar a Alma Lourdes, de 30 años de edad en Ciudad Obregón. Como usted ya bien lo sabe, el pasado 19 de agosto, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez. ¡Gracias!